Telepaís, la juez Patricia Pacajes apareció y fue suspendida. Los otros dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia se presentaron a declarar en la Fiscalía como testigos por el audio revelado en el caso del bebé Alexandre en La Paz. Entre tanto, se suman las voces de profesionales en salud que señalan que se hubieron amenazas y presiones de la Fiscalía al momento del juicio oral del médico Jerry Fernández. Esta semana inició con un audio que se hizo público, un audio que supuestamente corresponde a la juez Patricia Pacajes. En la conversación se admite que el médico Jerry Fernández, acusado de violación en el caso bebé Alexander, en realidad es inocente. Pero además, en el audio se confiesa que jueces y fiscales sabían de la inocencia de Fernández y que a pesar de aquello había la orden de sentenciarlo. ¿El médico forense llega? ¿Sí dice? ¿Violación? Llama a la prensa. ¿Y sabes quién es Ángela Mora? Su chica del Fiscal General de la Nación. Entonces ya no había violador. Ya, buscan, buscan. Y a los un mes recién le detiene al médico. Y el Fiscal General le presiona. No, no, aquí tiene que haber un culpable. El escándalo se instaló. Las críticas a jueces y fiscales también. La presión social comenzó a aumentar. Los familiares se sintieron respaldados después de cuatro años por el Colegio Médico, Colegio de Abogados, Asamblea de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia. Todos criticaron no solo la sentencia de 20 años en contra del médico por carecer de fundamentos, sino que pidieron su libertad. El tribunal décimo de sentencia está compuesto por tres jueces. Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero. Los tres aprobaron por unanimidad la sentencia que condena al médico Jerry Fernández a 20 años de prisión por violación al bebé Alexander cuando tenía ocho meses de vida. La jueza Pacajes volvió este viernes a trabajar después de cuatro días de baja médica y fue notificada con la suspensión que emitió el Consejo de la Magistratura. Me voy a defender en derecho como manda. Por mediante los medios me he enterado que tengo una charta de delitos contra mí. Como yo fuera delincuente me voy a defender. No es necesario que me pongan. No voy a hablar nada. En el audio donde supuestamente es la juez Patricia Pacajes la que confiesa que sabían de la inocencia del médico Jerry Fernández, también se involucra a fiscales. Todo esto fue denunciado por el Consejo de la Magistratura ante la Fiscalía que abrió una investigación en contra de la juez. En principio porque a través del audio habría revelado información de un caso que fue declarado en reserva. El Ministerio Público sitúa a declarar a los otros dos jueces que junto a Pacajes conforman el tribunal décimo de sentencia. Yo tengo la conciencia tranquila. Es todo lo que voy a decir, por favor. Algo el ministro habló de que faltan fundamentos. Y no es poco que lo diga el ministro de Justicia, ¿no, doctora? Ya les ha señalado que el proceso ha sido declarado en reserva. ¿Se van a alejar de su cargo para ser investigados, doctora, o van a seguir en funciones? Nosotros seguimos trabajando. No existiría ninguna razón para que yo me aleje del cargo. Pero en el audio ya admite que ustedes sabían que el médico era inocente, no es poco. No, no, no. Yo quiero aclararles que ese audio habla, si es que es la voz de la doctora Pacajes, de comprobarse que es la voz de la doctora Pacajes, es a título personal de la doctora Pacajes. Sandra Madeni era residente en el hospital del niño. Se encontraba de guardia aquel 13 de noviembre de 2014. Ella recuerda que el bebé Alexander llegó al hospital del niño sin vida e inmediatamente le dieron atención de reanimación. El corazón del bebé volvió a latir. Luego, el pequeño Alexander fue trasladado al hospital Juan 23. En la ambulancia se encontraba junto a otros cuatro funcionarios de salud, Sandra Madeni, quien después fue procesada por homicidio culposo. La médico fue a juicio y asegura que al igual que Jerry Fernández, no encontraron ni una evidencia sobre el delito por el que la acusaban. Pero además, confirma que hubo presiones y amenazas por parte de fiscales. La denuncia de Madeni sobre presiones por parte de fiscales se suma a la de la médico forense María Ángela Terán y a la del médico Jerry Fernández. Todo esto, que según la defensa del médico es mencionado en el audio, será investigado por el Ministerio Público a través de una comisión de tres fiscales, que hasta ahora citaron a declarar a dos jueces, pero que no informaron si los fiscales Guerrero, Blanco y Boyán también serán convocados a declarar. Se están realizando los actos investigativos preliminares y ya se han convocado los testigos, estamos todavía dentro de la investigación. Yo les pido, por favor, yo les pido, pero déjenos analizar, por favor, déjenos analizar. Estamos dentro de los 20 días que establece el... Este lunes el tribunal décimo de sentencia que condenó al médico Jerry Fernández a 20 años de prisión por violación. Lo volverá a ver, pero esta vez porque el médico pidió la cesación a la detención. Fernández hasta el día de hoy no aceptó negociar una salida alternativa. Por eso, después de esta audiencia, esperan que la sala penal dictamine la libertad pura y simple para un médico que hace casi cuatro años está en la cárcel y que según varias voces y estudios científicos es inocente.